En este tercer vídeo comentar que hace muy poquito que se reunieron Piqué y Laporta. Y ayer Piqué le hicieron algunas preguntas y dijo que ojalá que venga Jala, ojalá que venga Jala. Si ya está hablando con el presidente igual tiene información más concreta sobre el noruego. Ya les he dicho desde el principio que Laporta tiene entre ceja y ceja que venga Jala. Aquí lo que hace falta es el dinero. Y les dije si tiene dinero vendrá y si no pues no. Está claro. Yo creo que sí que tendremos dinero porque tendremos que conseguir venta de jugadores y otras acciones de publicidad de empresas y cosas de estas. Y como el verano no es muy largo pues estoy convencido de que se va a luchar por el noruego, se va a luchar hasta el final. Espero que Laporta no nos falle en este sentido porque sé que tiene mucha ilusión por darles el notición a todas y a todos ustedes. Se va a hacer un partido homenaje a las personas que padecen el ELA. Está Unzue, el ex del Barça. Y también está Antti García que también fue jugador del FC Barcelona. Espero que los dos... Esta enfermedad la padece mucha más gente. Pero espero que estas dos personas estén en ese partido. Que no sabemos si al final coincidirá con el Joan Gamper o será un partido aparte. Pero que sea un encuentro para apoyar la ELA me parece una magnífica idea. Manchester City, Barcelona, Barcelona, Manchester City. La vuelta de Pep Guardiola al Camp Nou. Ya les iremos informando sobre esta noticia. Y el tema de Messi hace ya muchísimos meses, es como la película de la guerra a las gláseas. Hace muchos siglos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hace muchos meses que el gran periodista Sergio González adelantaba a todos que Messi renovaría. Y yo, sin conocerlo, un poquito más tarde también les dije que disponía información que me hacía decirles con claridad que Messi continuaría en el FC Barcelona. Y va a ser así. Pero ya desde hace mucho tiempo que lo tenemos claro. Yo me preguntan muchísimo, amigos, amigos, oye, ¿qué pasa con Messi? Tranquilos, esto es cuestión de tiempo, no es más. Ya saben las cantidades, lo tienen todo claro, lo tienen todo pactado. Simplemente que el jugador pueda tener un hueco, hacerlo evidentemente con el presidente, con Joan Laporta, Joan Laporta, el vídeo, las fotos y firmando juntos. Tengan ese hueco, si después de la Copa de América, cuando tengan un hueco, o antes si lo hay, no sé, cuando hay un hueco, firmarán el contrato. Que estén tranquilas y estén tranquilos. Lo digo porque esta mañana me llamaba un amigo y me decía, Antonio, ¿visteis el chiringuito del otro día o no? Yo el chiringuito he dejado de verlo ya últimamente porque es que no aciertan ni una. Dicen una serie de cosas que no tienen ningún sentido y encima están confundiendo a todo el mundo. Como se quede Sergio Ramos en el Madrid, alguno va a tener que dimitir porque el ridículo va a ser espantoso. Y le decía ese chico, no, no, no. A este amigo le decía, no, no, no lo he visto. Es que ha salido el de siempre este que da las informaciones del Barça diciendo que ahora sí, que Messi va a renovar por el Barcelona. Bueno, pues que salga y diga lo que quiera. Pero si este precisamente que dice eso era el que decía constantemente que tenía casa en Manchester y tenía casa en París y estaba obsesionado porque el París Saint Germain lo iba a fichar y últimamente también se ha dicho y se ha dejado caer por ahí que como al que Leipzig ha dicho que igual iban a por Messi y todos han empezado a temblar y tal. Que Messi no se va al París Saint Germain, que no se va a París, que no se va a ningún sitio, que se queda en Barcelona. Que se lo dijo Sergio González, que yo también se lo dije, que se queda en Barcelona. Que aquí tiene su vida, tiene todo y va a estar un periplo en Miami unos años, pero aquí es donde lo tiene todo y donde se siente feliz. Que no se va a ningún sitio, que da igual lo que diga Alkelaifi, da igual. Además, ¿Messi con Alkelaifi? Pero si no está de acuerdo con este hombre en nada. ¿Ustedes creen que Messi se mueve en estos momentos de su vida y de su edad deportiva por el dinero? ¿Con lo que gana? Bueno, ya les dije hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo que estén tranquilos y tranquilos. Da igual, se ha retrasado todo por lo que ustedes quieran, se ha retrasado. Vale, dijimos que iba a ser después de la Copa del Rey y se ha retrasado todo la auditoría. La auditoría, perfecto. Ahí nos hemos podido equivocar perfectamente. Pero les dijimos, no se preocupen, que va a renovar, que se queda, que está claro, que ya lo ha dicho a sus amigos. El otro día se lo dije a todos ustedes, hace dos semanas o así, les dije, ya ha dicho a sus amigos que estén todos tranquilos, que van a continuar los chiquillos en el colegio, que está todo, que no han movido absolutamente nada para abandonar Barcelona y que ya no hay tiempo material para hacer eso. Que ahora salgan desde Madrid, bueno, si no aciertan los del Real Madrid, ¿cómo van a acertar los del Barcelona? Pues está claro. Y me sabe mal porque hay gente que aquí hay que quiero y que aprecio, aprecio, como por ejemplo Cristóbal Soria, el maestro Alessandro, Lobo Carrasco, pero en fin, unas cosas que dicen y hay algunos que trabajan ahí, pero en fin, como si trabajaran en otra cosa, no se enteran de nada.